El tiempo pasaba y aún nos duró hasta madura Mientras sin ti no soy becos mucho por al Y a pasarnos a la gacura son otra instación Mi que va a abusar con mi tampoco un quedabón Y mis arriba callan, bota a tener mi canción Májera la gato, cosca y papi, ni si el cabo Mi o mi que dan en mi hija Que dan pa' siempre Que dan paso Mira lo que pasa diciembre Mi o mi que dan en mi hija Que dan pa' siempre Májame y cubo Pasa un otro diciembre Májame y cubo 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 Pasa un otro diciembre Májame y cubo 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 Pero a mí no quedan pa' vos sin mi feliz Agua, gomita, simbón Como que pa' mi brazabo Como que pa' mi son chivo Como que pa' mi cuidado Si hago en noche, vos no te No no tengo anoche No no tengo maginta No veo en los Andina y Meijan No tengo color de nada Ma' ciminta cubo Me ciminta cubo Ciminta cubo Mi homi queda en Meijan Queda pa' sempre Queda pa' solo Pero que pasa de siempre Mi homi queda en Meijan Queda pa' sempre Pa' mi cubo Paso un otro dicembre Just be on the beat, yo Just be on the beat Ori, ori, maria Arvani, music Eh, eh, eh Ay, 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 ay Gracias.